En la arena busco estrellas y caracolas que me hablen de ti. En la arena busco caminos, caminos que me lleven a ti. En la arena busco caminos, caminos que me lleven a ti. En la arena busco caminos, caminos que me lleven a ti. En la arena busco caminos, caminos que me lleven a ti. En la arena busco caminos, caminos que me lleven a ti. En la arena busco caminos, caminos que me lleven a ti. En la arena busco caminos, caminos que me lleven a ti. Gracias por ver el video. 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 Gracias.